Desde siempre ha sido una necesidad que no han visto llegar los habitantes de la colonia Curtidores. Por aquí han pasado desde siempre los vehículos de San Ignacio y otras comunidades cercanas para llegar a la ciudad de Aguascalientes y no hay de otra como este perrito. Al no haber otra opción, se juega en la vida para cruzar. Por momentos creíamos que no podía pasar, pero vean el instinto de salvación. Lo hizo llegar a cruzar el río, aunque sintiera que la corriente se lo llevaba y finalmente pudo pasar. Sí, la verdad que sí, este puente tiene poco que lo pusieron, pero peatonal, pero sí nos hace falta uno para vehículos porque cuando sube más el río, bueno, de hecho ahorita no se puede pasar con el vehículo y tiene que ir a dar una vuelta hasta allá, hasta el puente de la López Matre, de la López Ruiz, se llama Ruiz ya. Así es como están las cosas. Hace unos años fue construido un puente peatonal, pero el vehicular nunca ha estado contemplado. E incluso cuando la corriente va más intensa, nadie se arriesga a circular por temor a ser arrastrado. Pero así como el perrito que cruzó, cualquier persona puede hacerlo jugándose la vida. Ahora sí que esta necesidad ya se volvió una urgencia y esto porque al momento en que circulan por aquí, tienen que rodear otro lugar debido a que la corriente del agua está fluyendo. Aquí lo más interesante sería que hicieran este puente, dijéramos así, a la par junto a este peatonal. Con imágenes de Jesús Hernández, Pan Informativo, Jesús Peralta, Medina.